1 1 2 3 4 5 6 7 12 12 13 13 14 Que un celular te han regalado ¿Quién te regaló ese celular? ¿Cómo que lo sabes? Su mamá De ganache, ¿sabes ese celular? Es chévere también, ¿eh? Está bonito, ¿eh? ¿Con chip o sin chip? Con chip Ay, Dios mío Ay, Dios mío, que va a ser sin chip Ay, Dios mío ¿Quién te regaló ese celular? Ay, Dios mío ¿Quién te regaló ese celular? Ay, Dios mío